La patria convoca al pueblo, todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Nosotros siempre estamos con los brazos de abierto hasta ahí, buscamos el alma y el sentimiento que debe tener la Confederación General del Trabajo, donde la despensa de los derechos del trabajador se ha perdido aún, y nosotros luchamos por eso, contra la desocupación, contra los alegrías reales. Pero nunca vamos a perder los valores reales que tiene el trabajador y el sentimiento, no solamente de alucinarse para defender, sino para defender los intereses de los demás y de la patria misma.